Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 2 de noviembre. Es el día de la conmemoración de todos los fieles difuntos. También es primer sábado de mes y como todos los sábados está dedicado especialmente a la Santísima Virgen. Ella es también la madre que acoge a todos los que pasan por el trance de la muerte y los lleva al verdadero encuentro con el Señor. Por eso repetimos una y otra vez a ella, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues el recuerdo de los difuntos es un recuerdo precioso, debe ser un recuerdo agradecido por lo que ellos hicieron por nosotros, por lo que nos transmitieron, por lo que nos ayudaron, por los trabajos, los sacrificios. Es también un recuerdo de mucho amor, de mucho cariño, ¿no? Porque aunque haya una separación visual, física, pues ellos a los que hemos estado anudados por los lazos de la fe, por los lazos del amor, por los lazos del cariño, pues siguen estando presentes de una forma diferente, evidentemente que sí, pero siguen estando y seguimos estando con ellos y contando con ellos también, pidiendo por ellos, con el sufragio. Lo mejor que podemos hacer por los difuntos es ofrecer la Santa Misa, la Eucaristía. Es el sacrificio más grande, el sacrificio de Cristo, que tiene un valor infinito, un valor incalculable, ¿no? Y ofrecerlo por los difuntos siempre es lo mejor, mejor que flores, mejor que velas, mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Pero eso no quita también, pues para que cuidemos su tumba, para que tengamos un respeto hacia sus restos, ¿no? Bien los restos mortales en la inhumación, bien los restos también de cuando se hace la incineración. No podemos tirar la ceniza en cualquier lugar. Hay gente que incluso, pues, las tira al río o al mar. Bueno, eso no es cristiano, ¿no? Es verdad que las cenizas las podemos depositar en lugares diferentes, ¿no? Pero siempre con respeto, siempre con mucho cariño y siempre deben ser para nosotros lugares que evoquen verdaderamente la resurrección del Señor, ¿eh? La resurrección, la esperanza en la resurrección. Porque si con tirar las cenizas aquí o allá, de cualquier manera, lo que estamos diciendo es que ya todo se acabó y que ya todo terminó y que no existe un futuro de esperanza ni para ellos ni para nosotros, eso es negar nuestra fe y negar nuestra esperanza. Tratemos bien a los difuntos, tratemos bien sus restos, tratemos bien las cenizas y cuidemos, pues eso, de ofrecer por ellos lo mejor. El abad San Odilon prescribió en el año 998 a todos los monasterios benedictinos sometidos a la abadía de Cluny, esta conmemoración de todos los difuntos, de todos los que han existido desde el principio del mundo hasta el fin. Indicó como fecha litúrgica el día siguiente a la de todos los santos, el día 2 de noviembre. La costumbre de Cluny pronto se impuso por todas partes. Roma, conservadora y alérgica ante las novedades, esperó al siglo XIV para admitir la conmemoración. Con ocasión de la guerra europea de 1914, el papa Benedicto XV permitió que cada sacerdote celebrase aquel día tres misas por los difuntos, pero el privilegio cuenta con una prehistoria que se remonta hasta el siglo XV. Bueno, si ayer recordábamos a todos los santos, hoy a todos los difuntos. Las dos fechas están lógicamente ligadas, cercanas. El hecho de rezar por los difuntos es antiquísimo. Ya lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Ya dice ese texto del libro de los Macabeos que es una idea piadosa y santa rezar por los difuntos. Pues claro que sí. Y eso no está abolido. Aunque dedicarles este día después de la fecha de los santos es relativamente reciente. La costumbre de que hoy cada sacerdote pueda celebrar tres misas la introdujeron los dominicos en Valencia en el siglo XV. Solo en el siglo XVIII se aceptó en la liturgia romana. El misal no fija unas lecturas concretas para este día, sino que pone a disposición de las comunidades todas las que hay en el apartado de las exequias del leccionario de difuntos. Disponemos por tanto de una gran riqueza de lecturas y salmos para poder elegir. Nosotros vamos a elegir como texto del Evangelio, uno de los que más me gusta, que es Juan 14, 1 al 6. En la casa de mi padre hay muchas estancias, hay muchas moradas, hay muchas habitaciones. La esperanza es la gran suerte que tenemos los cristianos. No perdáis la calma. Me voy a prepararos sitios. Qué consoladora es esta promesa del Señor Jesús. Cuando pensamos en los difuntos y en nuestra propia muerte, humanamente no sabemos resolver el misterio. Pero Jesús nos ha dicho que no tengamos miedo, que al final del camino no hay muerte, sino vida. Y que Él es quien nos prepara esa vida. El padre Arrupe, ante la inminencia de su muerte, expresó así su admirable fe. La muerte la veo como el último amén de esta vida y el primer aleluya de la nueva vida. Nos va bien celebrar este día de difuntos. Nos recuerda que somos peregrinos, que vamos caminando hacia un destino como Ciudadanos del Cielo, que no tenemos aquí morada permanente, sino que estamos destinados a la vida definitiva mucho mejor. La muerte es algo serio, no es algo para hacer chistes y bromas, para tomarla de cualquier manera, trivializarla, o que es algo serio. Muchas veces, cuando nos toca de cerca, nos llena de dolor y nos infunde miedo cuando pensamos en ella. Nos plantea interrogantes y sigue siendo un misterio. También Cristo lloró por la muerte de su amigo Lázaro y tuvo miedo ante su propia muerte. Pero lo que nos distingue de los demás es que miramos la muerte con fe. La Pascua de Cristo ilumina este hecho, no resolviendo el misterio, sino dándole sentido a su vivencia y así llena de esperanza nuestra mirada al futuro. La evangeliza, la impregna de la buena noticia de la vida, a pesar de las apariencias en contra. No sabemos cómo, pero la última palabra no la tiene la muerte, la tiene la vida. Dios nos ha creado para la vida. Lo mismo que la cruz de Cristo no fue el final, sino el paso a una nueva existencia gloriosa. Los textos de la misa, como la página de San Ambrosio, que encontramos también en la liturgia de las horas, nos ayudan a ver la muerte desde la perspectiva de la muerte de Cristo. Él es el primogénito de entre los muertos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Que al confesar la resurrección de Jesucristo, tu hijo, se afiance también nuestra esperanza de que todos tus hijos resucitarán. En cada eucaristía recordamos a los difuntos, no sólo hoy. En la plegaria eucarística nos sentimos unidos a los que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A quienes durmieron con la esperanza de la resurrección y descansan en Cristo. Además, recordamos a los que no fueron cristianos a todos los difuntos, todos, cuya fe sólo Dios llegó a conocer. Pero todos ellos, por todos ellos, pedimos al Señor que les conceda el lugar del consuelo y que sean recibidos en su reino y que puedan ver la luz del rostro de Dios. La mejor oración que podemos elevar por los difuntos, como he repetido, es la eucaristía, la santa misa. Por eso en las oraciones le decimos a Dios que nuestros hermanos difuntos, por cuya salvación hemos celebrado el misterio pascual, puedan llegar a la mansión de la luz y de la paz. Alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, que murió y resucitó por nosotros, te pedimos Señor, por tus siervos difuntos. Oremos juntos, también en comunidad, todos los que recibimos este audio, los de la barca del Padre, las personas que lo escuchan por otros cauces, oramos juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dalos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, escucha nuestra oración y llega a ti nuestro clamor. Oremos. Acoge, Señor, con bondad las almas, la vida de nuestros hermanos difuntos, así como han participado ya de la muerte de Cristo, que participen también de su gloriosa resurrección y que un día todos nos encontremos juntos en tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor, descansen en paz. Por la misericordia de Dios, sus almas y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este descierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, abogado de la buena muerte, ruega por nosotros. Todos los santos y ángeles de Dios, rogad por nuestros difuntos, rogad por nosotros. Bueno, pues yo os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero, os quiero de verdad. Amén. Amén.